Un ciberataque es una actividad maliciosa que se lleva a cabo por parte de un atacante y que afecta a una o múltiples víctimas. Utiliza la red, principalmente internet, también puede ser a nivel de red local, para conseguir el control de tu plataforma o conseguir vulnerarla de modo tal de sacar un provecho de ella, principalmente económico, aunque en algunos casos son de otro tipo. Eso es un ciberataque. Hay múltiples familias de ataques y múltiples impactos de ataques según el tipo que se está usando, según cómo se está dirigiendo. En términos generales, los ciberataques suelen ser asimétricos, vale decir, pocos atacantes consiguen generar mucho daño en muchas víctimas. Ocurren diariamente seguramente más de un millón de casos de usuarios afectados. Más que nada hay que estar preparado para un ciberataque, pero principalmente cuando seamos víctimas de un ciberataque hay que tratar de aislarse lo más pronto posible de la red y aislar las estaciones. O sea, si estamos siendo víctimas de un ciberataque y tenemos la posibilidad de desconectarnos de la red, hagámoslo lo más pronto posible. Hecho eso, tratemos de ubicar gente especialista que nos ayude a revisar las estaciones o las plataformas afectadas. No tratemos de solucionarlo por nuestros propios medios porque si no conocemos qué es lo que está pasando, es posible que destruyamos la información. Hay varios pasos, pero una de las cosas es, primero, contar con respaldos de la información. Ojalá todos tuviesen un disco donde poder guardar sus datos. Segundo, contar con plataformas de seguridad dentro de la red. Estamos hablando de dispositivos que se encargan de vigilar el tráfico de red, identificar amenazas y bloquearlas. Y a nivel de estaciones, contar con algún tipo de mecanismo que permita bloquear también los ataques. Antivirus, soluciones de endpoint que lo que están haciendo es revisar el tráfico, el comportamiento de la estación y bloquearlo. En todos esos casos, se puede desde la prevención con los respaldos hasta contrarrestar ataques usando dispositivos de seguridad. Las empresas más pequeñas suelen tener el problema de pensar que esto podría ser de alto costo. La verdad es que mantener actualizadas las plataformas no es de alto costo, es parte de los sistemas. Cuando uno tiene una plataforma licenciada, tiene derecho a esos updates gratuitamente, por lo tanto, dentro del contexto de la licencia. En otros casos, como amenazas tan recientes, las que estamos viendo, por ejemplo, lo que se hace es implementar mecanismos de apoyo en la nube. Vale decir, yo tengo mi plataforma de seguridad, pero alguna de las análisis que tengo que hacer, dado que mi plataforma es pequeña, lo realizo en la nube.